¡Hola amigos del canal Random! Como ya sabéis, si nos seguís en redes, el día 23 asistimos al preestreno de Terminator Dark Fate, o traducida como Terminator el Destino Oscuro. No habíamos hecho el vídeo todavía porque queríamos profundizar, hacer hincapié en varias cosas que podrían considerarse spoilers, así que hemos esperado hasta hoy que la película ya sea estrenado en cines. Lo dicho, el vídeo va a contener spoilers de la película, además de algunos fallos argumentales. En términos generales podemos decir que la película es... normalita. No es una gran película, pero tampoco es la atrocidad que está haciendo incendiar las redes sociales. ¡No mi Terminator! ¡No mi Schwarzenegger! Ahora os vamos a hacer un pequeño resumen de la película y haremos hincapié en lo bueno y lo malo. Además, ya digo lo que creemos que serán fallos argumentales. Pero bueno, esto lo vemos después. Tras tantas películas que hemos tenido de este universo Terminator, bueno, conviene ubicarse un poco en el espacio-tiempo. Esta película es una continuación directa de Terminator 2, con lo que el resto de películas quedan totalmente anuladas. Empezamos bien. Así que nos encontramos frente a la Terminator 3 oficial, con lo que si otras películas os hicieron arder y estallar en redes sociales, bueno, que sepáis que las han borrado. ¡Tras lo acontecido en Terminator 2, que han conseguido eliminar a Skynet y todos los acontecimientos de los Terminators ya no existirán! Bueno, Sarah Connor y su hijo John, pues como ya no tienen nada que hacer, pues se han dado a la buena vida y ahora están de vacaciones. Pero de repente aparece un Terminator y mata a su... pequeño hijo, ¿eh? Tras esta introducción vamos a viajar al presente, donde estaremos en México, pero es un México un tanto extraño, ya que la mayoría de actores que interpretan mexicanos son españoles. Allí aparece Grace, una chica que viene del futuro y que ha sido mejorada con la tecnología, cuyo objetivo es encontrar a Daniela. Al día siguiente viene otro viajero del futuro, un Terminator llamado Rev-9, que tiene el mismo objetivo, encontrar a Daniela, pero lógicamente en este caso para matarla. En fin, que el Terminator localiza a la chica tomando la forma de su padre, Arturito para los amigos. Y Grace consigue salvarla y sacarla de allí, pero el Terminator mata a su hermano. Cuando todo parece perdido, pues bueno, aparece Sarah Connor, porque sí, ¿eh? Y consigue aturdir al Terminator, el cual tiene la capacidad de desdoblarse. Uno en plan metal líquido y otro en plan esqueleto metálico T-800, pero con menos extras. Durante la lucha, Grace y Daniela les roban el coche a Sarah y la dejan tirada. Pero Grace tiene un problema, está muy mejorada gracias a la tecnología, pero esto tiene un inconveniente. Y es que necesita una serie de medicamentos para recuperarse tras un gran esfuerzo físico. De alguna forma Sarah Connor las encuentra... y bueno, se unen para proteger a Daniela. En esta conversación, Grace le explica que no sabe lo que es Skynet. Y que el origen de los Terminators proviene de un experimento del gobierno que salió mal. ¡Realiza un experimento con robots! ¡Y sale mal! ¡No te creerás lo que sucedió a continuación! Las chicas quieren saber cómo las encontró Sarah. Y esta les dice que cada vez que aparece un Terminator, ella recibe un aviso y lo mata. Las coordenadas de donde viene dicho aviso corresponden a las coordenadas que tiene Grace también. Entonces se dirigen hacia allí. Luego aparece el Terminator y tras muchos golpes y disparos consiguen huir en helicóptero. ¡Ojo! Porque las coordenadas las guían hacia la casa de... ¡El Chuache! ¡Sí! ¡El Chuache! El mismo Terminator que mató a su hijo Fanegas. Por lo visto, tras su misión... Bueno, el Terminator se quedó en el presente sin nada que hacer. ¡Ojo! ¡Ojo! Y le dio por proteger a una madre y su hijo que sufrían malos tratos. Y a partir de ahí se convirtieron en su familia. El T-800, el Chuache, consiguió humanizarse. ¡Sí! ¡Sí! ¡En serio! ¡En serio esto es así! Bueno, pues el plan de todo este tinglado es conseguir un arma de impulsos electromagnéticos... ...ya que esta es la única manera, al parecer, de destruir a Rev-9. Que parece más un hombre de coche que de un Terminator. Así que tras otro enfrentamiento con el Terminator malo... ...bueno, el arma queda dañada y les toca huir... ...pero en un momento dado, Daniela se planea y dice... ...mira, ya estoy cansada, estoy cansada de correr, quiero que esto se acabe ya. Pero claro, apenas tienen con qué defenderse... ...así que Grace le dice... ...eh, toma, coge mi fuente de energía y con ello vencerás al malo. Esto, lógicamente, provoca la muerte de Grace... ...pero no es suficiente para acabar con el Terminator malo. Así que el Chuache, el Terminator bueno, que ahora se llama Carl... ...pues se sacrifica muriendo junto a Rev-9. Al final, Sarah se queda con Daniela... ...la cual se convertirá en la líder de los humanos en la guerra contra las máquinas. Bueno, pues hasta aquí un resumen con spoilers muy comprimido de la película... ...y ahora vamos a ver lo bueno y lo malo. Lo mejor, lo peor. El acierto y el error. ¡Cosas buenas! La escena en la que sale Sarah con su hijo John... ...es muy buena, los han rejuvenecido digitalmente... ...y la verdad es que el resultado queda bastante bien. Linda Hamilton es lo mejor de la película y su personaje es maravilloso. Las escenas de acción están muy bien, tanto las persecuciones como los combates. Lo malo. Varios de los actores mexicanos que salen en la película son españoles poniendo acento mexicano. Claro, ya sé que la película se ha grabado en España... ...pero tampoco me parece una excusa para no traerte un par de actores mexicanos. Le falta originalidad, es un refrito de lo que ya hemos visto antes. Es la fórmula repetida. Viene un Terminator en un viaje en el tiempo... ...que quiere matar al futuro líder de la humanidad en la guerra contra las máquinas... ...y a su vez viene otro bueno del futuro para salvarlo. Y esto se pasa en la película huyendo. Hay muchas cosas que no se explican bien. Como el origen de los Terminators. Ya no es Skynet. Aquí nos comentan algo por encima de que es un problema o un experimento armamentístico... ...que salió mal. Pero no dicen ni quién salió mal, ni qué estaban tratando de hacer... ...ni quién lo lidera, ni nada. Hay Terminators y punto. Una explicación muy pobre. Y aquí vienen unos errores argumentales que nos ha parecido percibir. Lógicamente solo hemos visto la película una vez... ...y en un cine no la hemos analizado al detalle. Así que si vosotros que la estáis viendo creéis que no son errores, que son relatibles... ...bueno, pues en los comentarios podéis decirnos... ...ah, a lo mejor esto podría tener una explicación... ...pues esto sí, la han cagado... ...bueno, lo que queráis. No los aseguramos al 100%, pero... ...simplemente son cosas que nos han rechinado mucho a la hora de verla por primera vez. Cuando Grace le roba el vehículo a Sarah Connor... ...esta prefirió ir detrás de su coche en lugar de matar al Terminator. ¿Por qué? ¿No es más importante acabar con ese engendro? Al principio vemos que el T-800 mata a John Connor Fanegas. ¿Por qué? Ya no hay Skynet, no tiene ningún sentido matarlo. ¿Es que las máquinas ahora son vengativas? Que John Connor esté muerto no va a cambiar nada. A Sarah le llegan avisos del T-800 de que aparecen Terminators... ...y ella los mata. ¿Pero quién manda a los Terminators? ¿Y para qué? Skynet no existe y el niño gordo murió hace años. ¿No debería haber cambiado ese futuro o es que ahora tenemos la excusa de las diferentes líneas temporales en plan endgame? ¿Por qué la primera en llegar es Grace? ¿Qué pasa? ¿Adivinaron la fecha en la que iban a mandar un Terminator? ¿Adivinaron también la fecha en la que iba a llegar? Y ya que la enviaron la noche anterior, ¿por qué no enviarla con un poquito más de tiempo de antelación? Así tiene tiempo de prepararse. Podría haber ido a buscar a Carl y así, bueno, tener armas, estar preparadas, no sé. Daniela es el futuro de la humanidad, vale. Entonces, ¿por qué no ir directamente a la raíz del problema como hicieron con Skynet? Salvar a Daniela no impedirá la muerte de muchas personas en la guerra. Si puedes impedir que se desarrolle ese proyecto militar, salvarías muchas vidas. Y Daniela seguiría tan feliz en México con sus amigos españoles que se hacen pasar por mexicanos. Tampoco tiene ningún tipo de explicación cómo los humanos, a pesar de estar viviendo en la miseria, tienen recursos y tecnologías suficientes como para transformar a los humanos en cyborgs. La excusa de que la familia del T-800 no se ha dado cuenta de que era una máquina hacia aguas por todas partes. Es que la relación con su mujer no era física. Vale, pero el T-800 pesa muchísimo, no rompe las sillas cuando se sienta. O mejor aún, su familia no se ha dado cuenta de que no come nada. Esto es un agujero de guión enorme, más enorme que la tripa de John Connor. Bueno, 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 ya paro. Lo dicho, si queréis ver el errores de Terminator Destino Oscuro, tendréis que esperar unos meses a que se pueda hacer en condiciones. Eh, que muchas veces nos decís, eh, haced el errores de esta película que aún no se ha estrenado. Eh, hay que esperar, no se puede hacer trampas. Y si veis a youtubers que hacen trampas, luego no se extrañe. Si meses después les veis, ah, es que me censuran, es que me censuran. No te censuran, es que haces trampas. Pues eso, no se puede hacer un errores de una película que está en cines y mucho menos de una que no se ha estrenado. Es de cajón. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, así que podéis dejarnos si os ha gustado esta nueva forma de hacer las críticas serias, con lo mejor, lo peor, los errores. Si os ha gustado el formato, y sobre todo si os ha gustado la película, si no os ha gustado, si estáis de acuerdos con los agujeros encontrados, o directamente queréis llamarme guapo, bueno, pues escribid cualquier cosa en los comentarios que para eso están. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo, y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! Hay que plegar, que plegar, que plegar, que plegar, a los diez minutos todos. Porque si no YouTube, no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!